Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí en Juan Solero en Pai les traigo una receta para toda esa gente que no come carne, pero que le encanta ir a los asados, porque el asado no es ir a comer carne a un lugar, es ir a la convivencia, eso es lo que es un verdadero asado, compartir con gente que uno quiere, con gente que a uno lo quieren, con gente con la que tiene esa afinidad, eso es un buen asado. Y les traigo una receta que es portobelo relleno de queso azul al vino blanco, mortal, tremenda, nunca más se van a quejar de que uff, otra vez asado, no, porque van a llevar su propia receta. Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí Juan Soler, quiero agradecerles que me acompañan en esta nueva entrega de Juan Soler on Fire, hoy vamos a hacer, hoy quiero consentir a la gente que no come carne, con esta receta van a poder ir a un asado y no van a tener un solo problema, porque todo esto va a ser a la parrilla, esto va a ser un portobelo relleno con queso azul, que es una delicia. ¿Quieren saber cómo se prepara? Vengan, acompáñenme. Primero necesitamos los portobelos, obviamente, esto es un portobelo extraordinario, está increíble, hay que buscar siempre en el supermercado esos, los que están sanitos, que no tengan tajos a los costados, que no hayan sido apachurrados, para que a la hora de ponernos en la parrilla, pues queden parejitos y queden sanos, 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 y se vean divinos ahí adentro. Vamos a tener vino blanco, pimienta negra, ajo en polvo, aceite de oliva, infaltable en este tipo de recetas, perejil previamente picado, no tan, tan, tan delgadito, bueno, como les gusta a ustedes. A mí me gusta un cortecito medio y queso azul, que viene siendo la estrella junto con el portobelo de esta receta. El quesito azul lo que vamos a hacer es rebajarlo con el vino blanco para que quede cremoso, cremoso, y ahí vamos a ponerle un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito de ajo para que saborice, y ya cuando esté en la parrilla, recién vamos a añadir el perejil. Esa es parte de la receta. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo hacer con el portobelo. Ya tengo tres que están completamente limpiecitos, pero este lo dejé para que ustedes lo vean. Con mucho cuidado vamos a tomar una cuchara y vamos a quitar todas estas membranas negras, porque si no lo hacemos va a quedar bastante amargo, amargan mucho todo esto. Y también a la gente le da como un poquito de impresión ver esto, que parece como los pelitos del hongo, del portobelo. Entonces vamos a limpiar bien con mucho cuidado para que no se nos rompa la cascarita, la cubierta del portobelo. Y vamos a dejarlo lo más limpiecito posible. No se preocupen si queda algún residuo, porque el mismo calor luego se encarga de reducirlo a algo que es imperceptible a la hora de comerlo. Y acuérdense que va a estar ya el sabor que le va a dar el quesito azul, el vino blanco. Entonces no se preocupen por eso. A ver, si pueden ver, ya quedó bastante limpiecito adentro, ya le quitamos todos estos pelitos negros. Y ahora con muchísimo cuidado tenemos que quitarle el tronquito al portobelo. Esto se hace con mucho cuidado para no lastimarlo. Aquí terminamos de limpiar. Ya lo tenemos completamente limpio. Ahora vamos a aprovechar para preparar la crema del portobelo. Tenemos aquí aproximadamente 250 gramos. Eso nos va a alcanzar para hacer muchos portobelos rellenos. Lo que tenemos que hacer es pisarlo un poco. Lo pisamos al queso azul para que abra. Y ya cuando lo tenemos abierto vamos a ponerle el vino blanco. Ahí está. El vino blanco lo que va a hacer es que nos va a dejar completamente cremoso al queso azul. Y así lo vamos a poder manejar muy bien para hacer el relleno de los portobelos. Eso, ahí. Si ven, ya va tomando una forma cremosa. El vino hay que ponerlo hasta que el queso quede crema. No hay una cantidad específica. Porque depende también muchas veces de la marca del portobelo que compren. Hay portobelos que son mucho más sólidos que otros queso azul. Entonces, miren, cuando va tomando esta consistencia, esta consistencia así de crema, vean. Es cuando vamos a dejar de sumarle el vino blanco. Vamos a aprovechar ahora que ya estamos casi terminando la mezcla esta, para ponerles un poco de pimienta. No mucha. Sal que no puede faltar. Sal al gusto. Siempre digo que la gente pues toma la cantidad de sal que necesita, básicamente. Y vamos a poner un poquito de ajo en polo. ¿Por qué ajo en polo? Porque es mucho más amigable a la hora de terminar una crema. Imagínense ponerle... Ahí está. Ahí está. El ajo en... El diente de ajo sería complicado a la hora de la cocinada. A ver. Ahí tenemos... Ya tenemos la crema hecha. Y ahora sí, vamos a poner... En la parte de atrás, en la parte de atrás del portobelo, vamos a poner un poco de aceite de oliva. En la parte de atrás del portobelo, vamos a poner el portobelo boca abajo en la parrilla. ¿Para qué es esto? Para que nosotros ya le demos el calor a nuestro portobelo y quede sellado. Con el aceite de oliva nos va a ayudar a que este... A que vaya penetrando los sabores de la oliva en el portobelo. Y lo ponemos del lado de abajo porque luego vamos a voltear y vamos a rellenar el portobelo con el queso azul, su vinito blanco y su perejil y todo lo que le falta. Ya trabajé los otros portobelos, también con su aceite de oliva. Lo vamos a poner boca abajo. Eso. Vamos. Pues esta es la verdadera salvación para los que quieren comer un asado pero no comen carne. Ya me animé, yo creo que ya les voy a pasar también otra receta de portobelo porque la verdad que sí va a dar mucho la pena. El portobelo es un hongo muy, pero muy, este... Es un muy buen aliado para la gente que no come carne porque el sabor y la consistencia sí es muy parecido, ya cuando se prepara, cuando se le ponen todos los ingredientes, a un corte delgadito de carne. Entonces, la verdad es que uno no termina extrañando los asados. Si el asador no cuenta con los portobelos, llévenlos ustedes, llévenlos ustedes, le llevan esta receta que es facilísimo, ya vieron lo fácil que es y deben pedirle que lo ponga aproximadamente unos tres minutos del lado interior y luego lo volteamos y ahí también otros tres minutos más y ya tienen una comida increíble para poder disfrutar de un asado sin comer carne. Bien, después de tres minutos de un fuego medio, estamos hablando que contamos aquí entre nueve y diez, once máximo, ya podemos sacar los portobelos para poder rellenarlos con el queso azul. Miren. Esto, por favor, no lo hagan en sus casas, usen las herramientas adecuadas porque esto quema, se los juro que quema. Ahí está. ¡Oh! Ahora sí. Vean cómo quedó el portobelo, ya tatemadito por dentro y ahora sí vamos a rellenarlos. Bien, llegó el momento de rellenar nuestros portobelos. Eso es. Mmm, tiene que ver el sabor que tiene esto. Así que ya saben, los amantes de los asados pero que no coman carne, esta es su receta. Porque, bueno, ¿por qué digo los amantes del asado? Dicen, ay, no, pero si un asado sin carne. No, el asado va mucho más allá del simple hecho de ir a comer. Un asado es convivencia, el asado es amistad, el asado es estar con la gente que uno quiere, el asado es pasarse tiempo alrededor del fuego, cerca del fuego, con una forma de comunicarse que es muy particular de la gente que asiste siempre a asados, que es gente generalmente muy abierta, gente muy generosa con sus conceptos también. Bien, entonces ir a comer un asado no es ir a comer carne o un puerco o una receta en particular. Ir a comer un asado es ir a tener una convivencia con gente que uno quiere y respeta. Eso es un asado. Bien, ya tenemos ya rellenos nuestros portobelos. Así que ahora los vamos a llevar de nuevo a la plancha de la tortura. Vamos, hasta que confiesen. Venga. Vamos a poner nuestros portobelos rellenos. También unos tres minutos, cuatro minutos también si quieren. Todo depende, volvemos a lo mismo, lo que siempre digo. Depende qué grado de cocción es la que le gustan a ustedes o a sus comensales. Por ejemplo, si ustedes lo dejan más tiempo, el portobelo no se quema. El portobelo lo que va haciendo es ir deshidratándose. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El portobelo va a ir perdiendo esta estructura que tiene la tersura. Va a ser cada vez más delgadito, cada vez más blando, pero también sí es muy interesante que el portobelo quede a un nivel todavía que tú lo puedas morder y que esa consistencia todavía persista en el hongo. Entonces, la elección es de ustedes. Bien, ahora el toque definitivo. Yo soy un amante del perejil, pero un amante del perejil. La receta puede llevarla o puede no llevarla. Eso no se limiten, por favor. A ver, acá está uno. Ahí estamos. Ahí está. Eso. Eso, ahí estamos. Y ahora sí, vamos a emplatar. Vamos a emplatar esta receta que está maravillosa. Y acá le vamos a poner un perejil como para darle color nada más. Eso. Y ahora sí, vamos a sacar nuestros portobelos. Ahí va. Eso es. Ah, tenía que pasar, caramba. Bueno, espero que sean mucho más cuidadosos que yo en la casa. Se me acaba de caer un poco del relleno, pero sobrevivimos. Esto es el plato que todos los amantes de los asados, pero que no comen carne, quieren tener en la parrilla. Y ahora sí, el momento que más les gusta al parrilla, yo creo que es probar la receta. Aquí amo a los que no les gusta la carne. No sé en qué bueno está esto. Hola, ¿cómo están? Quiero invitarlos a estas nuevas entregas que voy a hacer en Juan Solero On Fire. Va a ser de recetas, tips de cocinas. Van a ser entregas semanales con un montón de novedades. Por favor, no se la pierdan. En mi canal, Juan Solero On Fire. Suscríbanse. Ahí los espero.